¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. ¡Muchas gracias! ¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, un comentario, un like esas pequeñas cosas, ¿vale? Que son gratis y ayudan mucho a este canal ¡Muchas gracias! Y sobre todo de ver los dos vídeos anteriores publicados antes que este Otro capítulito de Death State, el roguelike megaturbio que sé que os encanta con un nuevo personaje que se llama Fuji, creo que era, que va a puñetazos, ¿vale? O sea, la polla. Y un vídeo de primeras impresiones de Forgive Me Father, ¿vale? Un first person shooter, bastante turbio también, frenético, violento, sangriento que creo que os puede gustar, ¿vale? Así que un aspecto cómico basado en los clásicos de Lovecraft Os va a gustar, ¿vale? Así que echadles un vistazo, por favor, dejadles un like, un comentario y, bueno, que esas cosas mejoran el algoritmo, ya sabéis, os lo he explicado varias veces y ayuda mucho al canal en general, ¿vale? Ya está. Dejar like y comentar son cosas que ayudan mucho al canal y ver los vídeos. Gracias por todo, chicos. Bueno, a ver, me habéis comentado que os ha gustado Magdalene más que a mí y que debería tomármela con más calma. Tenéis toda la razón, ¿vale? Me estuve viendo un poco el vídeo por encima después de que lo subí, o sea, me lo estuve viendo hace un rato para leer los comentarios que me habéis dejado y la mayoría me habéis dicho eso, que no os parece tan mala que... A ver, no es mala, a mí no me pareció mala, solo que a mí los personajes contrarreloj me dan mucha ansiedad, ¿vale? Me genera muchísima ansiedad ir a contrarreloj. Lo odio, ¿vale? En cualquier juego, en cualquier mecánica, en cualquier género, lo que sea, contrarreloj me da ansiedad, ¿vale? Porque veo que pasa el tiempo, veo que pierdes vida, dinero o lo que sea y... ¿me entendéis, no? Entonces Magdalene me crea mucha ansiedad. Lo que vamos a hacer es jugar una partida nueva con Tarnished Isaac, ¿vale? Vamos a jugar con Isaac. Tarnished. Y vamos a ir hacia Satan. Vamos a hacer una run hacia Dark Run. Básicamente porque quiero mostraros un mod que he instalado que parece que está aguapardo, está gracioso, ¿vale? A ver qué os parece. Bien, píldorita. Sale mucho el de las píldoras, ¿eh? Sale mucho el de las píldoras, el amalgama de corazones y... Look up, bien. Liada. El amalgama de corazones y... ¿Cuál es el otro que aparece? El de las bombas. Son los que más veo siempre. Perdón, me vine. Bueno. A ver. Cosas que pasan, ¿sabes? A veces te dan una judía de rango cero, de calidad cero, y a veces te dan Magic Moon Run, calidad 4, uno de los mejores ítems del juego. Y te vienes sin querer. Let's go. Esta pinta bien, ¿eh? Esto pinta muy... Bombas doradas. Vamos a ver, ¿pero esto qué es? Parece que lo he amañado, ¿no? El boss tiene que darme un objeto pocho. Como el boss me dé un objeto tocho. Y no pocho. Pocho, tocho, tocho, pocho. Esto está amañado, ¿eh? Alguien ha tocado el código del juego y me ha mañado la run. No es normal esto, ¿eh? Pues, ¿sabes? Con las bombas doradas vamos a reventar todas las vasijas. Dinero. Dinero. ¡Qué locura, te! Bien, el perique ha chupado. Me gustaría mucho llamarme el potato piler. Me gustaría bastante... Ay, perdón. Me gustaría mucho llamarme el potato piler. Pero quizá no sea lo mejor o sí. Me lo voy a llevar. Voy a quitarme uno. Vamos a sacar bastante, ¿vale? Llavecita, esto, esto... Esto es una píldora de... No. Bueno, bastante tampoco. Que tampoco quiero reventar la máquina, ¿sabes? Tu, tu, taum. Tu, 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 taram. Thank you. A ver, el potato piler nos va a venir muy bien porque cuando cojamos objetos de vida... De vida hacia arriba... Que luego los sustituyes... La vida la mantienes, y eso es bueno. Entonces, lo que haré es... Sacar un mid-boy. Un mid-boy. Por cierto, qué locura los dos vídeos anteriores de Isaac, ¿vale? El de Tarnish Isaac y el Tarnish Magdalene. Han pillado los dos. Van hacia 20.000 visitas. Bueno, el de Isaac creo que ya las superó. Y el de Magdalene está por... Llegando, vamos. Qué locura, gente. Gracias por tanto apoyo, de verdad. A ver, me gustaría creer que los vídeos están viralizando de algún modo. Llegando a más audiencias, etcétera, etcétera. ¡Fuck! ¿Dónde está la sala secreta? Vale. Tiene que estar por aquí. Pero, por otro lado, me gustaría creer que... Es más gente del canal que está volviendo a ver los vídeos, ¿sabes? Que puede o no. Puede ser o no ser. Aquí está. Bueno, cualquier cosa... O sea... Ambas cosas son worth it. Me voy a llevar el flat file en lugar del penique de chupao. Porque esto me permite entrar en la sala... En la otra sala. Gratis. Pero bueno, sea como sea. Muchísimas gracias por tanto apoyo, chicos. Y por cierto, los vídeos de las otras series están también remontando un montón. Sois muchos a los que leo cada día. Diciendo, eh, dejando comentario para el algoritmo. Dejando like para el algoritmo. No sé qué. Gente, de verdad. Muchas gracias por apoyarme con los otros vídeos, las otras series. Creo que se está notando, ¿eh? Yo creo que se está notando, ¿eh? Al menos yo lo noto. Porque las otras series, algunos vídeos tenían 200 visitas. Y ahora las otras series tienen 1000, 2000. Depende del juego, claro. Y digo, ¡guau! Digo, ¡qué pasada, tío! Pero, tío... Despiértame. ¡Qué locura! Piso 2, 870 de daño. No puede ser. Alguien ha mañado esto, ¿eh? Vale, algo malo tiene que salir. Bueno, aquí puedo perder el pacto, ¿eh? ¡Ah! ¡No, la bomba! ¡What the fuck?! No me di cuenta. No me di cuenta de la bomba, tío. Di que paraste el tiempo y nada sucedió. Ya acuéstate. Qué grande el canto del loco, ¿no? Vaya grupazo, tío. ¿Dónde acaba bien? ¡Eh! Esto es un combo. Voodoo Head con el trinket de los pinchos. ¡Puta madre! Tenemos doble sala, maldita. Gratis, además, ¿sabes? Eso está cojonudo. Y acuéstate. Vuelve a contarme el cuento. ¿Dónde acaba bien? Vale, ¿aquí? ¿Sara secreta? ¡Hombre, que sí! ¡Hombre, qué mierda! ¡Qué locura! Vamos para 400 vídeos de Isaac, ¿eh? Sin contar los directos. Que tampoco he hecho muchos últimamente. Dije que quería ser más directos aquí en el canal, tío. Y... Bueno, ya volveremos con más ganas. No os preocupéis. Y con tiempo, sobre todo. Porque últimamente estoy teniendo muy poquito tiempo. Realmente es una cuestión de tiempo, ¿eh? Chicos, es una cuestión de tiempo. Estoy haciendo unas 5 o 6 horas en Twitch cada día. Y la verdad que me quedo sin tiempo. Más el TikTok, que también le estoy dando caña a TikTok. Está todo en la descripción, ¿vale? Si tenéis curiosidad. ¿No? ¿Tienes TikTok? ¿Tienes Twitch? Está todo en la descripción, ¿vale? Pues eso. 5, 6, 7 horas de directo todos los días en Twitch. Luego los vídeos de TikTok. 3 vídeos al día en el canal de Indies. En fin. A veces no me da pa' más, chicos. A veces es que ciertamente no me da pa' más. Entonces, llega el sábado, que es mi único día de descanso. Y descanso. Y luego llega el domingo. Y me planteo hacer un directo el domingo. Y digo, uff, es que un solo día de descanso me sabe a poco. Quiero descansar más, ¿sabes? ¡Ah! Vale. No quiero perder el pacto, por favor. ¡Loco! Esto es muy bueno. ¡Loco! ¡Ole! 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 ¡Otra bomba dorada! Pero, oye, escúchame. Boom friend. Bueno, algo más no tenía que salir. Me lo voy a llevar solo por si conseguimos super boom. Que la runa está muy loca. Bueno, sí, me lo acabaré quitando. De hecho, voy a hacer esto. ¡Pau! Infestation no está nada mal. Pero invocas cuando te pegan a ti, ¿no? Voy a llevar esto. Que me lo acabaré cambiando también. ¡Hostia! No tuve que haber hecho esto. Porque ahora el pedestal se me va a consumir. El del boss. No tuve que haber hecho esto. ¿Hay algún objeto en la tienda? A ver. Bueno, hay una batería. Vale, bien, 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 bien. De hecho, voy a comprar estas bombas. ¿Sala super secreta? ¿Aquí, quizá? ¿Dónde puede estar? Puede estar a la derecha, ¿no? Del todo. Ahí, mira, hay una batería aquí. Bueno. Podemos cargarlo. Vale, no quiero nada. Ni de ti. Ni de ti. ¡Olé! Más corazoncillos para el Vegard de... El Vegard de abajo. Tú, tú, tú. Qué bonito es para el Murrún, ¿eh? Pa, pa, pi, pa, pu. La percha. Maravilloso, tío. Maravilloso. Qué buenos objetos. Pues voy a quitarme esto. Bueno, vamos muy bien. Con calma, ¿vale? Y recordad, hay que ir para abajo. Y buscar ángeles, porque quiero ser Mega Satán también. Tú, 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 tú. Pero, ¿qué está pasando en esta run? Un momento, ¿eh? ¿Dónde había un corazón? Vale. Es que se me ocurre una cosa, ¿eh? Ah, no puedo cogerlos. El Blighted Dice. El Blighted Dice. Y teníamos una batería. En la sala secreta. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No me acordaba del Blighted. Acabamos de perder a Badon, tío. No me acordaba de eso, ¿eh? Es que nunca me acuerdo, tío. No lo tengo en cuenta. Y me he quedado con un corazón solo. Hostia, chaval. ¡Qué duro lo que acaba de acontecer ahora mismo, eh! Por favor, ¿me puedes dar un corazón azul? Más que sea. Estoy muy nervioso, ¿eh? Esa no es la forma final del Mid-Boy, ¿vale? Hay una más. O sea, me hace falta una más. Es que ¿cuántos de vosotros estaríais gritando a la pantalla? ¡Helio, la batería! ¿Cuántos, tío? ¿Cuántos? ¡Qué locura! Necesito un corazón azul. ¡Ya! ¿Vida? No me vale para nada. Bueno, espérate un momento. Hacemos una locura. Bueno, ya está. Esto es lo que quería hacer. A ver, podemos quitarnos esto. Y buscar un objeto de vida a las malas, ¿eh? En plan hacer así. Otro Coyoinet. Sería el segundo Coyoinet ya, ¿eh? Todavía me duele, ¿eh? Sigo pensando en ese abadón. Sigo pensando, tío. Me duele el pecho, ¿eh? No hay nada aquí. Esto me puede... Ace of Claps. No. ¿Aquí? No. Tears down. Tus muertos pisados. Me duele el pechito, gente. Cuidado. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Que creo que la explosión de estos tíos me mata, ¿no? Vale. Uf. Corazón. Aquí no está. La sala secreta. Voy muy al límite, ¿eh? Voy a seguir limpiando, por si acaso. Igual que seguimos un be... Ah, pero es que no tengo dinero. Voy a seguir un Vegard que me dé un breakfast. Pero no tengo dinero, tío. Vale. Vamos a entrar. Por favor, corazones. Bien. Me siento más tranquilo, ¿eh? Bien, pero... Bien. Bien. Vale, me siento mucho más tranquilo, tío. ¡Qué liada, tío! ¡Cómo me duele ese abadón! Me duele mucho, gente. Me duele mucho. Merece la pena. De hecho, podría quitarme el corazón rojo que me queda para sacar el último Super Meat Boy. Pero sería un poco locura, ¿no? Otra de suerte, tío. Vale. A este nunca le peleéis desde abajo, ¿eh? Os lo he explicado varias veces. Nunca. Porque os tira Brimstone. Peleadle desde un lateral. Desde arriba creo que tampoco tira Brimstone. Hacia abajo solo. Vale, a tu casa, crack. Mr. Dolly. Maravilloso. Vale, pues podemos quitarnos Robot Baby o este. O puedo esperar. ¿Puedo esperar? A ver si consigo otro cojóinet en la siguiente tienda. Igual es lo mejor, ¿no? Esperar. Vale, salas secretas no las he buscado. Pero qué puta pereza, ¿no? Hasta luego. Qué puta pereza. Había muchos sitios en donde podía estar. ¡Hala! ¡Hostia, qué grande! ¡Mira lo que grande es! Me la acabo de jugar, ¿eh? Como el Super Meat Boy. Bueno, el Super Meat Boy este que veis aquí es un mod también, ¿vale? ¡Uh! El SubdaWoop. No me vale para nada. Es un... Es un mod que lo hace mucho mejor. Lo hace... O sea, Meat Boy clásico, coño. Está guapísimo, ¿eh? Está absolutamente guapísimo. Nice, doble llave. Estas salas son muy malas. Estas salas... ¿Vale? Estas... Las... Las salas de doble llave son demasiado malas. No compensa nada gastarte dos llaves... En estas salas no dan... Es que son muy malas. No ofrecen nada. La mayoría de las veces hay o estatuas... O cofres grises. Y en muy raras ocasiones dos cofres dorados. Muy raro, ¿eh? Es como... Como que no merece nada, ¿sabes? La pena. Vale. Vamos a ir aquí. Oye, qué pesado el Super Bomb este. El Super Troll Bomb. La Super Troll Bomb. Vale. ¿Y a poner una bomba en plan Magic Mulrum? Sí, ya la tengo. Ya tengo a Magic Mulrum, bebé. Vale. Coyoinet. Tenemos un restock, ¿eh? Me lo va a llevar. No está nada mal tener un restock. ¿Y la píldora? Shot Speed. Espérate. ¿Esta de qué es? Suertes arriba. Vale, tengo cuatro veces suertes. No voy a robarla. Podría haber cambiado alguno de los objetos que tengo, ¿eh? Con el Blight Dice. Ace of Diamonds. Esto está de puta madre. ¿Haces así? Number one. Me baja mucho el rango. A ver. A ver. Tengo un rango considerable. Bueno, si no me convence, lo vendo y ya está. O sea, lo vendo. Lo cambio con el Bright Dead Dice y lo tomo por culo. No pasa nada. Vale, pues estará aquí en la sala súper secreta. Ok. Hasta luego, cracks. Un abrazo. Bien, corazoncitos. Eh, el corazón podrido lo ha cogido, pero no... Perfection. Joder, más daño. Casi dos de daño. Eh, qué pena dejar aquí Perfection. No, pero me gusta mucho la espátula esta. Porque Perfection lo acabaré perdiendo. Se perderé dos trinkets. No ha habido sala del ángel. ¿De verdad? Are you basiling me? Vale, pues es hora de quitarnos algo. ¿Me puedo quitar Robot Baby? Quizá. Mira. El otro collo ahí, né? Me voy a llevar este. Solo porque da... Ser 48 de daño. Pero me lo quitaré también, ¿vale? Oye, eh... ¿Los Ángeles qué? Necesito... Las llaves. Uh... Me quito esto. Ah, es verdad. Vale. Nunca me acuerdo, tío. Esa mecánica nunca me acuerdo y nunca la recordaré. Te lo prometo. Nunca la recordaré, gente. Es que nunca la recordaré, tío. ¡Eh! Una runa. Eguaz. Siempre da Eguaz, este tonto. Bolsa of Steel. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vale, me pica el brazo. Perdón. ¡Qué... ¡Qué rico! Ahí va. Perdón. Vale. Quita. ¡Oh! Llave de mamá. Vale. Dejamos el Shower of the Vampire. Me llevo esto. Aunque... A cojones. Es verdad que tengo... Ya está. Full vida. Full vida, perdón. Es verdad que tengo el restock. Eh... Shower of the Vampire. Prefiero... Prefiero esto, realmente. Pero, espérate. ¿Puedo llevarme esto? Y con el Bright Dead Dice... Vale. Con el Bright Dead Dice venimos y lo cambiamos, ¿vale? Otro objeto que vamos a cambiar. Para, 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 para. Rage Down. ¡Mierda! Rage Down no, tío. Rage Down va a ser que me quite el... El Number One. ¡Mierda! 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 Vale. Lo tenemos cargado. Bueno, Brother Bobby lo que puedo hacer con él es... Cargar el Bright Dead Dice. ¿No? ¿Cuánto rango tengo? ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa si cojo un altar que no es el que... Tengo que coger de estos dos? ¿Desaparecerá? Desaparece. Vale. Prefiero echarlo de Vampire. Luego vengo y cambio eso si puedo. Si me llega la batería. ¡Au! Adiós Perfection, ¿sabes? Ahí habríamos perdido Perfection. Menos mal que no nos lo llevamos. Vale. ¿Qué me falta por encontrar? Nada, ¿no? Bueno, cargar el Bright Dead Dice, pero... Uy, la máscara de los huevos esta. ¿Esto qué hace? Cojonudo. Pigeon boy. Bueno, espérate. No puedo tener ya por encima, ¿por qué no? Porque lo tenemos en el cap ya. ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura, ¿no? Genial, ¿eres bobo? ¡Qué locura! Vale, pues... Coge esto. No, no. No puedo hacer eso, ¿eh? Perdería el Orbe. Perdería el Orbe. Tengo que dejarlo ahí. Me duele en el alma, pero tengo que dejarlo ahí. Porque si dejo el Sacred Orb a cambio del Charm of the Vampire... Oye, ¿puedo quitarme Restock realmente? ¿Puedo quitarme Restock? Porque ya se va a acabar la tienda. Así que puedo... Eh... Coger esto. Jacob's Family. Me gustan mucho, ¿eh? Pero la Spirit Sword es Jesucristo, tío. Y... Vale, perfecto. Vamos muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. ¡Lol! ¡Qué sala, chaval! ¡Chaval! ¡Qué sala, ¿no? A ver, dame el dinero. Ya está. ¡Eh, la Spirit Sword! ¿Qué pasa? ¿Te imaginas que la pierdo? Vale, voy a quitarme... Echarlo de Vampire este. Eh... Tú. Qué putada de Stars. De Stars me quitaría Magic Mushroom. No puedo utilizarlo. La vida hacia arriba. Me interesa. Estupendo. Y... Poco más, ¿no? Está rotísima la Spirit Sword, ¿eh? Rotísima. Es un objeto ultra broken, tío. Pubertad. Está bien. ¡Oh! Perdón. Vale, haz una cosa. Coge una moneda. Esto, por ejemplo. Seleccionalo. Like the dice. A fame. A fame. Ok. Y recupera esto. ¿Qué es mejor? A fame. Es que a fame no me gusta, tío. Pero creo que es mejor que... Que seamos de Vampire. Vampire. The Devil. Me lo puedo llevar. Me vale. Me sirve. Al menos a fame hace algo. Al recibir daño y tal. En cambio, Shadows of the Vampire me cura. Pero me cura vida roja. Tengo un corazón rojo nada más. Ahí puestos. Buen combate. ¿Qué hay aquí? ¿Qué cojones es esto? Old Relic. Mine the Gap. Mine... ¿Qué? Mine the Gap. ¿Qué es la bota esta, tío? ¿Y de qué... ¿De qué mod es esta bota? Vela negra me parece la polla, tío. La vela negra me parece la hostia, eh. ¿Qué? No sé qué es la bota, tío. Mine the Gap. Es calidad 1. O sea... Voy a llevar la vela, eh. Vale. Podemos hacer Boss Rush. Sí. Tenemos de full... Ok. Ok. Negativo. ¿Qué es esto? Prescription. Uh, Prescription está bastante bien, eh. Prescription es la polla. Porque te da un montón de boost de daño. Eso está muy bien. Eso está de puta madre, eh. Lo de congelar a los enemigos es la hostia. People have a chance to turn into daily dose which boost just damage. Boost your damage. Bueno, ya tengo mucho boost de daño. Y eso tampoco es gran cosa, ¿no? Pero bueno, voy a cogerlo. Para hacer la Boss Rush. Bueno, es la polla congelarles, eh. Retiro lo dicho. Es la hostia. Mira, 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 mira. Es la hostia. ¡Mira el Blord! ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! ¿Qué ha pasado? Te parece injusto, ¿eh, cabrón? Asco de Boss. El puto Blord, tío. Vale, buen combate. Ven aquí, husk. Vale. Estoy rotito, ¿eh? Bueno, hagamos una cosa. Espérate. Coge esto. Rompe esto. PHD. Vale, cuidado con el Magimurrum, ¿eh? Experimenta el pilo. Que no puedo coger ahora el Magimurrum, ¿eh? La lío. Si lo cojo ahora. Tengo que esperar a que se cargue el... El dado, ¿eh? Pues si no pierdo el Magimurrum. Vale. Vale. Vale, ahora sí. Venga, ya, tío. No me di ni cuenta. ¡Ole! ¡The cage! ¿Quién queda? ¿Qué me ha dado? ¡Joder! Claro, es que estoy yendo un poco a lo yolo. Me da igual la vida. Vale. Si ahora... No, eso es una mierda. Vale, vámonos. Que vamos a quitarnos ya. Yo creo que no voy a quitarme nada, ¿eh? Bueno, me puedo quitar los objetos de velocidad de ataque, realmente. ¿No? Me puedo quitar los objetos de velocidad de ataque, porque teniendo ya la espada... ¿Para qué quiero tanto attack speed? O sea, puedo quitarme Mr. Dolly y puedo quitarme lo otro también. Genial. Deja de tanquear, mongolo. Vas a acabar perdiendo, ¿sabes? De hecho, puedo quitarme los ya. A ver si puedo, porque tengo... Mira, usa esto, anda, porque no puedo. Pencil. Que será mejor, gente. Que es mejor, tío. Creo que es el pencil, yo creo. Vale, no voy a cogerlos todavía, porque puedo perderlos. Bueno, de todas formas, no puedo... No puedo convertirme en Book War. Tendría que tener los tres libros al mismo tiempo. Este ha sido siempre el problema de Tainted Isaac. Que si coges y dejas una transformación, la pierdes, ¿sabes? Vale, eh... Bueno, luego me quito el Dolly. Bueno, al final me muero por imbécil. Tanqueando como un champion, ¿sabes? Esto va a ser pequeño. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Podrían ser corazones azules, ¿no? Me cago en este puto boss. Tío, que se mete para arriba y no hay forma de pegarle. Ven. Oye, ¿qué está pasando? Voy a morir. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. Me puse un poco nervioso, ¿eh? Va, la segunda llave. El halo de protección me gusta, ¿eh? Es que me gusta. ¿Qué coño? Esto es un corazoncito. Lo dejo ahí. A ver, tengo que dejarlo. Sí o sí, porque con el broken dice acabaría cogiéndolo, ¿no? O sea, rompiéndolo, que diga. Otro corazón, gracias. Vale, pues me llevo lo otro, ¿no? ¿Se cerrará? Se ha cerrado. Bueno. Rompemos esto. Y nos vamos. Tenemos ya las llaves. Bien. Bien. Importantes objetos que no puedo perder. Mayimurrum, el látigo, el frozen, la grapadora y la espada. Todo lo demás, hasta el lápiz. O sea, el lápiz y la llave esta que acabamos de coger, sustituibles. Coño, corazoncito blanco. De amalgama, qué raro. Tears down, me da igual. Tengo que tener cuidado, tío. Es que voy a melee y me creo Superman. Y no es así tampoco, ¿sabes? Es increíble lo imbécil que soy, tío. Hasta luego. ¿No hay ángel? Hash me parece muy loco, eh. Con la vida que tengo. Hash me parece muy loco, chicos. Demasiado loco. Con la poca vida que tengo. Es una locura, yo creo, eh. Vale. ¿Lo acaba de abrir de gratis? Eh. No me vale nada, tío. No aprendo, eh. Hostia, aquí... Qué mala fe... Ese... Esa estatua, eh. Está puesta ahí a mala fe, tío. Experimental... Experimental... Amnesia... Feromonas... Velocidad... Velocidad de ataque. Ay... Un poco pocho todo, ¿no? Me puedo morir, eh. Perfectamente en cualquier momento. Porque he ido demasiado yolo como un puto psicópata. ¿Veis? 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 Con calma, con calma. Corazones, hombre. ¡Ah! Un corazón, por favor. Coño de la... Perdón. Amalgama. Pórtate bien. Te odio. Bueno, lo bueno es que los corazones rojos... Al menos, mira, los puedo reponer. ¿Veis? 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 Me acabo de quitar No me di cuenta chicos No me he dado cuenta No me he dado cuenta que me he quitado Bueno este es el mod Mirad que bonito El satán, super flashy Está guapo eh Me he quitado Soy un trozo de basura Soy un trozo de basura Soy imbécil Me he quitado Se nota eh Se nota la diferencia Lo he hecho a drede para aumentarme la dificultad Es que a veces tío El tema este de los objetos Se cambia Te pone uno distinto Vale tiene los poderes Muy buen objeto tío Y el pacto también Pero como se claro Si le he quitado dos ítems Dos tal por dos de No merece la pena Si me lo pudiese llevar gratis Si me lo pudiese llevar gratis Pero ni siquiera sabes Y además creo que al cogerlo Los perdería Se los comería el El dado El wafer me ha salvado la vida Pero echo de menos mi magy murro Lo echo de menos Puma Que bonito El satán eh Es super cute Loco Bueno por dios Morite pelotudo Vale Corazones Bien Hostia Hostia Como voy a matar a Isaac A Isaac A Isaac Adelan No va a ser fácil Uh Conteneros de corazón Vale ¿Ves? Te cambia a veces los ítems Tío Y es como Stop Eso es Hija Tío Esca Tío Ves Tío 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 Cracketice Cogélate Ahí está Vale Nope Falta uno, eh Papar, burra, puza Temperance No me haré nada, ¿no? Bueno Me voy a cargar el teclado, tío Ole No me hagas daño No me hagas daño Gracias Que no quiero perder el corazón de hueso, tío El flush Vale Esto Buah, no me vale nada, tío Esto no se rompen La bombita No, aquí no era Aquí Vale, a ver El tontito de la... Yo creo que me lo puedo cargar Hombre, que sí me lo cargo 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 Hasta luego Hombre, que si me lo cargo Y si, Magic Moor Room, coño, ¿quién quiere Magic Moor Room? Objeto de mierda, Magic Moor Room Magic Moor Room Dry Baby es más útil, más que sea Tu madre Perdón A veces las Super Troll Bombs tardan más en explotar Y me cabrea, ¿eh? Ese corazón ya no me vale Eh, el saquito Vale, estupendo Puedo quitarme Dry Baby ¡Hostias! Sigh Fly, bebé Bueno Estupendísimo, ¿no? ¿Qué pasa, The Cage? ¿Todo bien? Buenas, herido Vete a por el corazón, anda Soy Milk No Coger Soy Milk es literalmente tirar la partida a la basura En serio, ¿eh? Coger Soy Milk ahora mismo es la partida a la puta basura Bueno, puedo quitármelo, ¿sabes? Pero no Bueno, pero no me interesa Quieto Me quita seis de daño, ¿eh? ¿Te imaginas? Llego Me llega a pasar esto Con otro personaje Uh, Daddy Longless está muy bien Pero me interesa algo Puedo quitarme esto, ¿eh? En verdad Estaba mirando Si estaba grabando, ¿sabes? Y cogí Soy Milk Me llega a pasar eso con otro personaje Y me muero, tío Qué dolor El Magic Burrus Dios, me duele el pecho A ver, ¿puedo quitarme algún objeto Como el lápiz? No, el lápiz no A ver, ¿puedo quitarme Daddy Longless por esto, eh? Es muchísimo daño ¿Dos de daño nada más? Pensé que era más Bueno Pensé que era más daño Qué bonito el escenario, ¿no? Oh, la barra de vida Qué chula es Loco Vale, Megasatán Creo que no lo hago, ¿eh? Bueno, cuánto creep, por Dios Sight 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 Grande La cara del Meat Boy Me encanta la cara del Meat Boy Supongo que me ha dado el creep, ¿no? Me da igual Yo, lo gente Joder ¿En serio? No Déjame Que a ver si no da tiempo, eh A ver si no da tiempo Escapar No creo que me lo pase, eh Me queda la segunda fase Que es... A melee Voy a morir Seguro Bueno, Sightfly Sightfly hace bien su trabajo, ¿eh? Lol Tengo tres impactos Así que puedo forzar bastante Sightfly de locos, ¿eh? Me duele mucho el dedo, chicos Bueno, la mano Y el antebrazo Que carro que está haciendo Sightfly Que locura Que carrazo de Sightfly Por Dios Dice Machine Vamos para acá, tío Vamos a intentarlo ¿Por qué no? De precios al río Que carro me ha hecho Sightfly Uh, cursos de blind Pero monas no me interesa Vale, Dice Machine Es una máquina nueva ¿Vale? Tal como su nombre indica No recuerdo qué hace Pero sé que es una máquina nueva ¿Qué es esto? Look Vale, ¿qué podemos vender? ¿O cambiar? Nada de lo que tengo, ¿verdad? No Rueda de la fortuna A ver, puedo intentar forzar La rueda de la fortuna, ¿eh? Me da igual el daño que pierdo ¿Qué ha pasado? Vale A Delirium con la Spirit Sword Ya lo veo bastante más complicado, ¿eh? Ah, que no tienen pinchos Jeje Es verdad Matar a Delirium con la Spirit Sword Ya... Hombre, si me sale la hoja Puedo ganar, ¿eh? Lo dejo a FK Cuidado, ¿eh? Se calienta esto Zodiac Es que ¿por qué me cambias los ítems, coño? Ufff Llave Llave No me interesa Estoy concentrado, chicos Por eso estoy callado, ¿eh? Muere, perro Vale ¿Qué es esto? Un bote de píldoras Experimental ¿Me ha dado corazón? Creo que me ha dado un corazón, ¿eh? De hecho, voy a llevarme esto O puedo tirarme otro... Ah, podría sacar otro Midboy Pero me quedaría muy tocado, ¿eh? Podría sacar otro Midboy, tío Doble Midboy No merece la pena, ¿no? Perder tanta vida Ya que tengo Waffer Uh, papito Moltegracce Matale tú Ahí está Eh, esto es daño, ¿eh? No soporto a este puto boss Pero monas, en serio ¿Qué es esto? High Priestess Vale, creo que High Priestess Mejor Puede hacer algo de daño A Delirium Rotísima Sightfly, ¿eh? Vaya carro nos ha hecho, tío Bomba dorada Eh, grande Sightfly ¿Qué es esto? A ver Blood Oath No me vale nada Esto sí Porque puedo ralentizar y paralizar ahora Con las lágrimas Amalgama Un corazón azul O negro O algo Fuck you Vale, ¿qué es esto? Sharp Look No Tiwath Uh Esa es Tiwath Ah, no Ansuz Bueno, Ansuz Delirium Vale Vale Voy a jugar full agresivo, ¿eh? Me da igual, tío Voy a ir a muerte, ¿eh? Voy a confiar en Sightfly A muerte Voy a confiar en ella Más que en mi vida, tío Vale Cojonudo Tengo muchos impactos de daño todavía, ¿eh? Puedo tanquear Te puedo reventar la puta cara Te pude reventar Dios, me duele mucho la muñeca, ¿eh? Cuando matas a ese boss Siempre te salta como la victoria, tío Dios El Moms Effect es Dios, ¿eh? El rollo este de paralizarles Es Jesucristo Nada, ganó de sobra, tío ¡Vamos! Carro de Sightfly y del Moms Effect Rip Magimurrum Story Cube No sé qué será eso ¡Brutal! A ver Dios, se me ha quedado esto Esto, tío De aquí Todo esto Mira todo lo que tenemos hecho ya Boss Rush Corazón Toda la ruta de abajo Mega Satan Delirium Y... Y Mother Nos queda la ruta de arriba Nos queda Grit ¿No se puede hacer Grit? ¿Cómo eliges Grit? ¿Ay? No... No se puede hacer Grit Vale, pues... The Beast Y... ¡Hush! Capitulazo, ¿eh? Espero que os haya gustado La verdad que ha estado de puta madre Y nos vemos en el siguiente Chaito Recordad ver los vídeos ¿Vale? Miradlos Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Vale! 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 Gracias.